Buenas, buenas, buenas. Vamos a empezar este probando de Alien Speedy. Vamos a ver primero las opciones, a ver qué nos encontramos dentro. Vamos a ver con 3, no, configuración. A ver qué tal tenemos puesto. Tenía sin... Vamos a empezar partida. Vamos allá. Bien. Al lío. Tutorial cine básica del tirón. Alien Speedy. Vale bien, cine básica. Vamos allá, al salto. El cuelgue. Vamos allá. Más alto. Uy, ya me he como hecho. Salto y cuelgue. Salto y cuelgue. Bien, bien, bien. Están de moda ahora los juegos esto con los gráficos donde te pone uno de los scrolls en el negro. Y ya después te pone los fonditos de color y venga, pa'lante. La verdad es que quedan guay. Y la arañita está dos punteras. Mira cómo es esta. Está punteras de araña. Venga, vamos a seguir jugando. El tutorial de la edad en Speedy. Ahí vamos. Serie de 5. Y el tiempo, menos 2.000 puntos. Y el tiempo, menos 2.000 puntos. Y el tiempo, menos 2.000 puntos. Bien, hemos llegado bien. Pedazo de oro que tiene araña. Venga, vamos terminando ya el tutorial. A ver, los power. A ver, qué hacen los power. A ver, qué hacen los power. Cuidada, a ver. Y ahí te vuelve pa' atrás. Y te resta puntero. Pues como que no vamos a ir pa' atrás, vale. La tirpante, la tía haciendo músculo. Por los pelos. Venga, tira pa'lante. Enemigos. Vale, se supone que los bichos estos te cortan lo que es la... La tela, que está. Me pilla. Ahí está. Pegazo de mosquitos. Vale, hay que meterle con esto a la rana esta fea. Le doy, claro. Ahora. Eso es una rana, ¿qué demonio es eso, tío? Bueno, voy a llamarlo de alguna manera, no sé a qué carajo. Ah, ahí está más. Ahí está. Ahí está. Vale, hay una de bocados. Uy, se pilla, se pilla. Eh, casi. Le he dejado uno. Ya, rápido. Bien. Venga, saca... Saca el biche bueno. Está potente la araña esta. Estamos en dos puntuaciones. Vamos. Azul. Bien. Verde. Bien. Naranja regular. Y el rojo mal. Así que ya sabemos. A por los rojos. Bien, azul. Azul está bien. Y las estrellas. Vale, pues no lo he hecho todo, pues me falta una estrella. Pero bueno, vamos a ir para adelante. Uno, uno. Venga, vamos a jugar. Que de eso se trata. A ver, que tal está. Ahí. Venga, vamos. Está bastante gracioso el juego. Bien. Debe estar muy... gigante. No he llegado. Mierda. Esto no me lo voy a dejar en el corazón. El rojo malo. Ah, pues me he dejado cuatro. Tan malo dejarte cuatro. Venga, vamos al siguiente nivel. A ver, que tal. Voy a ir al amarillo este. Vale. Cómete el amarillo. Para que sea eso. Pues es una cochinita. No tengo ni idea de lo que es. Sí, me he comido una gota. Me la he comido. ¡Uy! 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 Mierda. No da tiempo de pasar tres veces. Deja a todos los puntos. Bueno, sí, lo he hecho así. Vale. ¿Qué es lo que me voy a comer hoy? Que no me he dado ni cuenta. Vale, he comido todo. No pasa nada. Ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo me voy a comer la gota? Estas que están ahí. A ver. Vale, ¿es que estaba? ¿Dónde te he tenido el juego? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me como eso! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me la comí! ¡Bien! Es que son tan rápidos que... A ver. A ver. A ver. A ver. Mierda la gota. Bien. Bien. Azul. Azul está de escándalo. Azul también. Esto es bueno. Bien. A ver. Esta no está hablando. A ver. A ver. Está punterillo el juego. No es tan punterilloso. No es tan punterilloso. No es tan punterilloso. Ay. 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 Que me caigo la zeta. Bien. Va a ser loco. Uy. Lo como también. Ay. El azul también. Eso era bueno. A ver. Verde. Azul. Azul. Gran salto. Bien. Gran salto. No va al último. Bueno. No. ¿Me he matado ahí? ¿Por qué pasó? Ahora. Bien. Ahora sí. Juego artificial. La verdad es que está bastante bien el juego. Plataformero. Bastante divertido. Gracioso. Los gráficos están bastante bien. Buenas animaciones. La música es pasable. Bueno. Vamos a hacer 1-3. Y lo dejamos aquí ya. Yo creo que más o menos ya tenemos una idea de lo que es el juego. Vamos a coger 2 de 1-3. Ahí le vamos un poquito más. Vamos a coger 2 de 1-3. Enganza mejor. A ver si le puedo coger el x2 ese. Así no. Vamos a la leñita que tú puedes. Ahí está ya. Y ahora. Ahí. Vale. Hemos cogido algo. Muy poco pero hemos cogido algo. Y ya está. Que hay que acostumbrarse también. Al sentido. De rotación que tiene churras. A ver esto por ahí. 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 Vale. Bueno. Pues yo creo que ya está bien para hacer una primera prueba a este Alien Speedy. Bastante gracioso. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo.